¡Hola amiguitos! ¡Hola amiguitos! Vamos a abrir una sorpresa hoy Esta linda muñequita Dice que trae 9 modelos Vamos a ver cuándo nos toca hoy Tenemos que hacerle el vestido Acá están las instrucciones Dice que se le agregan los 3 sobrecitos que trae Le colocamos agua Y después lo decoramos con unas estrellitas que trae Y ya tenemos el vestido Le agregamos la muñequita ¿Sí? ¿La abrimos? Sí ¡Vamos a mostrarlo! Ahí hay muchas muñecas Yo quiero muchas muñecas ¿Quieres muchas? Pero mira, a las muchapitas yo quiero Tienen que seguirnos, darle like Para que veamos las otras muñecas que hay Vamos a abrir después otros modelitos Aquí están todos los que hay ¿Y dónde está la ropa? Ah, ya lo vamos a hacer Acá están las instrucciones ¿Esto no? Sí, esto es lo que vamos a hacer, aquí nos dice Todo lo que vamos a hacer Primero le agregamos los sobrecitos Vamos a ver ¿Qué trae? ¡Pami! Ajá ¡Wow! ¿Qué? Esto, esto, piste ¿Qué te digo? ¡Wow! Estos son los sobrecitos ¿Qué trae? Esto, tú, te A ver, vamos a colocar esto Trae esta y esta Vamos a colocarlo aquí ¿Por qué? Porque sí Y esto lo colocamos aquí ¡Wow! A ver La bloteta Claro que sí Ahora lo colocamos ahí puesto ¿Ok? Esto está muy grande Está muy grande Mira Mira ¿Qué te metes allí, piste? Sí, lo puedes colocar ahí Mira ¡Wow! Eso es para colocarle aquí De esto Al bol Vamos a ver De esto Eso es para agarrarlo Aquí Y aquí Ok Es como una taza Trae unos lindos lentes Unos zapaticos Chiquiticos Y la camisita ¿Ok? ¡Ay, no tengo cucharita! Mira Sí, ya va Trae un Una cucharita de esta ¿Ok? Vamos a ir acomodando Ok Vamos a colocar esto aquí Y vamos a abrir los sobres ¿Qué color te gusta más? Vamos a colocarle el verde primero Y el blanco en el medio Vamos a colocarlo aquí ¿Aquí? 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 Sí, con esto Lo vamos a acomodar ¿Ok? Así está Ahora vamos a echarle el blanco Ok Vamos a acomodar esto aquí Esto hay que apretarlo bien Y ahora el rosado ¡No, no! ¡No, dale! Vamos a ponerlo en el pasado Ok Con esto lo vamos a apretar Para que quede bien apretadito Ok Ahora vamos a echarle agua A echarle el agua aquí en el medio ¡No, dale! Bueno, esta Esta no importa Sí, no importa Ahora con esto vamos a aplastarlo Aquí Ahora está ¿A estar vestido? Sí, vamos a aplastarlo así mucho ¿Por qué? Porque hay que aplastarlo Para que quede bien compactado todo miren el adorno para los vestidos, miren que bonito al agua y aquí está esto bótalo, bótalo, bótalo no, 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 no miren ok, mira vamos a colocarle agüita y colócale las cositas colócale esto, mira oh, todo mi mamá es ok vamos a colocarle agüita ok vamos a colocarle agüita aquí está la muñeca no, no, no aquí está la muñeca tada, tada ay, el hábito es grande es una muñeca grande miren la muñeca que linda No, 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 no Ok Adiós Ok, ya está la comida para que no hay Y aquí está la camisita Y ahora la vamos a meter aquí A ver, la voy a meter sin zapatos Vamos a meterla sin zapatos ¿Qué queda? Sí, ¿qué queda? Ahora le vamos a colocar los zapaticos Es una princesa Es una princesa Qué linda Mira, vamos a colocarlo en los gentes A ver ¿Está perfecto? ¡Wow! ¡Está súper! ¡Está genial! Se lo mueve la cabecita ¡Está bonito esto! ¡Está hermoso! ¡Belísimo! ¿Hacemos bye? Sí ¡Bye amiguitos! Amiguitos ¡Suscríbete! ¡Dale like! ¡Dale like! ¡Dale like! ¿A ti? ¿A ti? Hermosa